¿Qué es la cadena de suministro? Es muy importante que, en primer lugar, hagamos un chequeo, un diagnóstico de cómo estamos en nuestros procesos logísticos, cómo estamos en nuestros procesos de la cadena de suministro. Probablemente uno, por las tareas del día a día, no es consciente de actividades que puede mejorar, como decía, entendiendo por ello que o bien haga más actividades, más tareas logísticas con el mismo coste o haga las mismas a un coste más reducido. En cualquiera de los dos casos tenemos aumento de competitividad. Por lo tanto, ¿qué es importante? Que inicialmente se haga un diagnóstico, un chequeo de cómo está la cadena para ofrecer planes específicos a cada empresa. Podemos decir que desde el punto de vista logístico cada empresa es un mundo y cada cadena de suministro puede requerir acciones diferentes, aun incluso en empresas del mismo sector. Por lo tanto, es importante que las pymes establezcan, a través de este chequeo, de este diagnóstico, medidas concretas que le puedan asegurar una mejora de la competitividad. Se puede decir que no hay buena empresa con una mala cadena de suministro. La cadena de suministro es determinante en el buen funcionamiento de una compañía, tanto porque te asegura un mejor servicio como porque te mejora los costes. ¿Y qué tan importante es eso hoy día? Muy bien, pues en la sesión de hoy hemos dado un repaso a todos los factores que influyen en la cadena de suministro, entendiendo por ella el flujo de materiales desde la tarea inicial del aprovisionamiento de las materias primas hasta la entrega al consumidor final. Y hemos dado un repaso al flujo de materiales y a otro aspecto que es igualmente determinante, al flujo de información asociada a ese movimiento de materiales. Igualmente hemos visto qué tareas son las determinantes en esa cadena de suministro y qué actividades aportan valor y cuáles realmente nos llevan a lo que llamamos un desperdicio, que no es sino a aquellas actividades que cuestan a la PyME y que no dan valor, es decir, que el cliente no paga más por ellas. Por lo tanto, ver todas esas actividades desde una visión integradora, todas relacionadas, el aprovisionamiento, la planificación de la producción, el transporte, por supuesto el almacenaje, tanto de materias primas como de productos terminados, cómo se interrelacionan todas esas tareas y da lugar a un flujo de materiales y de información, como decía, ordenadas, para que el cliente lo que perciba es un mejor servicio por parte de nuestra empresa y, consecuentemente, aumente la satisfacción por comprar los productos de nuestra PyME, por comprar los productos de nuestra empresa.